Cero miedo En busca de superarme para ayudar a mi madre Pues mi padre ya no estaba Desde entonces ando trabajando Ganando cueros de rana Me narrifo aquí en Indiana Hay recuerdos de mi infancia Que en mi vida se marcaron Unos buenos y otros malos Y aunque nunca he sido diabolengo Hasta ahorita me mantengo Siempre con un perfil bajo Yo soy nacido en Irapuato El menor de nueve hermanos Hijos de Arminda Frausto Que Dios me conserve a mi madre Y mientras me preste vida Seguiremos laburando Y allá va madre Arminda Frausto Diosito la hará mejor batalla De las mejores guerreras Y un saludo a mi padre Firmin Ramírez A donde quiera que se encuentre Y puro José Coti Y los tremendos de Obregón Cuando quiero divertirme un rato Me gusta jalar la banda Y mi esposa me acompaña Y aunque ande muy lejos de mi tierra Siempre llevo en mi cabeza Los recuerdos de mi infancia Ya quince años tengo en este lado Mucho me la he navegado Pero de nada me quejo Como ya les dije y les repito Mi bendición es mi madre Y nos bendicen desde el cielo Disculpen si no me he presentado Yo soy Juan Ramírez Frausto Y fue un gusto saludarlo Aquí me despido en estos versos Aquí sigo siendo el mismo Que brinco pa'l otro lado